Buen día a todos y todas para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompañan. Esto con el fin de registrar su asistencia. Bienvenidas y bienvenidos al curso de capacitación, elaboración del programa de trabajo y presupuesto de ingresos, egresos y de inversiones en activos fijos 2022. En esta ocasión dirigido a instituciones de asistencia privada que brindan el servicio de apoyos económicos. En esta actividad nos acompañan unos compañeros de la junta. Voy a empezar a presentar a Yasmín Barameza. Ella es licenciada en trabajo social, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos diplomados en materia de administración en la dirección de educación continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2011 a la fecha se desempeña como asesora en la Junta de Asistencia Privada. A partir del 2021 se incorpora a la dirección de análisis y supervisión en el Departamento de Evaluación Asistencial. También nos acompaña Virginia Lezama Becerril. Es egresada de la Escuela Bancaria y Comercial. En su carrera profesional fue auditora en el despacho Pricewaterhouse y colaboró en el área de eventos de Radio Shack de México S.A. de C.B. Desde 1996 colabora en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Ha trabajado con instituciones de los diferentes rubros y actualmente es asesora en la dirección de análisis y supervisión. También nos acompaña Juan Francisco Alonso Campos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental. Es asesor en la Jefatura de Control de Cumplimiento colaborando desde hace 11 años en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, donde ha participado en el área de extinciones y liquidaciones de las instituciones de asistencia privada, así como en el trámite de emisiones de constancia para tramitar reducciones de contribuciones locales de las instituciones de asistencia privada. En esta actividad nos va a acompañar también Fernando Reyes, quien nos apoyará con las preguntas. Las dudas que tengan las pueden ir haciendo por medio del chat y al finalizar la presentación les darán respuesta. Bienvenidas y bienvenidos. Ya te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos. Voy a compartir la presentación. A ver. Espero que ahí ya se observa. Ya se está proyectando. Sí, muchas gracias Ruth. Bueno, pues bienvenidos. Como bien lo comenta Ruth, el día de hoy vamos a atender la capacitación para la elaboración del programa de trabajo y presupuesto de ingresos, egresos y de inversiones en activos fijos 2022. Y bueno, para esto vamos a ir alternándonos a mi compañera Vicky, Vicky Lesama y su servidora para ir explicando algunos aspectos tanto asistenciales como financieros o contables. Bueno, voy a empezar con una breve introducción a lo que ha sido y es la administración actual, la administración dirigida por el licenciado Balsaretti, el cual su planeación estratégica está basada en lo que es la simplificación de los procesos. Ahora vamos a ver por qué. De ahí vamos a ir derivando en lo que es el programa de trabajo y presupuesto. Esta planeación estratégica tiene como objetivo general lograr que la Junta contribuya de manera efectiva a que las instituciones de asistencia potencien de forma trascendente su impacto en la asistencia social. Para ello se han definido algunos objetivos, entre ellos los objetivos estratégicos e institucionales. Como parte de los objetivos estratégicos tenemos asegurar el cumplimiento de la voluntad fundacional de las instituciones, que ese ha sido como eje y de alguna manera como un elemento clave para las tareas que llevan a cabo, que lleva a cabo más bien la Junta de Asistencia. También otro objetivo estratégico está el de contribuir a la excelencia y transparencia de las instituciones de asistencia privada, así como identificar y difundir indicadores de impacto sectorial, impulsar una cultura de efectividad en la Junta y facilitar la gestión. Aquí quiero enfatizar mucho el interés de hacer como una simplificación de los procesos. Como objetivos institucionales tenemos vigilar que las instituciones de asistencia privada que integran a la Junta cumplen con la ley de instituciones de asistencia privada para el Distrito Federal, así como su reglamento. Administrar con transparencia, ética y legalidad los recursos humanos, financieros y materiales de la Junta. Alinear las estrategias de la Junta a los objetivos de desarrollo sostenible, las famosas ODS, a través de acciones integrales que permitan contribuir al logro de los mismos. También tenemos otro objetivo que es incidir en la política pública que beneficien a las instituciones de la Ciudad de México, principalmente instituciones de asistencia privada y posicionen a la asistencia social privada a nivel local y federal. Por consiguiente, al tercer sector. El siguiente objetivo es fomentar alianzas sobre las instituciones de asistencia privada con organismos gubernamentales, académicos, empresariales y de la sociedad civil organizada a nivel local, nacional e internacional para su crecimiento y permanencia. Asimismo, otro objetivo es velar que las instituciones de asistencia privada respeten los derechos humanos de las personas usuarias, colaboradores y voluntarios, contribuyendo al logro de una vida con dignidad, igualdad, justicia, libertad y paz. Tenemos otro objetivo que es promover entre los colaboradores de la Junta una cultura de igualdad, de apoyo a la diversidad y la no discriminación, que contribuya a generar una conciencia de inclusión laboral y social. Asimismo, también se busca fortalecer a las instituciones con personal altamente calificado y especializado, que brinde asesorías y capacitación en materia asistencial, jurídica, financiera y de sostenibilidad para ayudarlas a cumplir su objeto social, preservar la voluntad fundacional y salvaguardar su patrimonio y su permanencia. Como último objetivo institucional tenemos también el de modernizar y robustecer las estrategias de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada, CUNAJAP, para impulsar el desarrollo profesional de sus integrantes y de la creación de nuevas juntas en los estados que no existen. Básicamente estos son los objetivos que rigen en la planeación estratégica de nuestra actual administración. Para ello, bueno, también se han establecido algunos programas para poder llevar a cabo todo esto que se ha planteado y algunos proyectos con la finalidad de una mejora regulatoria. Para ello tenemos cinco programas esenciales, que es el programa de vigilancia, el programa de desarrollo sectorial, el programa de vinculación, de digitalización y de gestión de la información. Para ello tenemos los proyectos de mejora de la mejora de la gestión, de la gestión digital, de la gestión de información, de la atención de necesidades, de la plataforma de mejora sectorial y de desarrollo organizacional. Obvio todo esto se lleva a cabo con lo que es la programación en nuestro famoso FOA, pero al final del día lo que se quiere lograr es generar indicadores que puedan medir el impacto en cuanto a la intervención de la junta para con las instituciones de asistencia privada. Y buscar, por supuesto, áreas de efectividad. Derivado de todo este análisis, de toda esta planeación estratégica, se han reclasificado a las instituciones más que por rubros, por servicios. Esto tiene pues las siguientes ventajas. Primero, nos va a ayudar a identificar la diversidad de los servicios ofrecidos por las instituciones. Segundo, nos va a permitir un mejor control y manejo de trámites y obligaciones. En el tercer punto, nos va a ayudar en el desarrollo de un instrumento de evaluación por servicios. Nos va a facilitar la localización de servicios brindados por las instituciones para personas usuarias con conceptos fáciles de entender. Y, por supuesto, nos va a favorecer que los donantes encuentren causas afines que quieran apoyar. Básicamente, por eso se generaron o se clasificaron ahora las instituciones por servicios. ¿Cómo se tomó en cuenta o cómo se clasificaron estos servicios? Bueno, para ello se hizo un análisis de las 369 instituciones de asistencia privada, las cuales actualmente pues operan. Y que, bueno, hoy en día, pues la Junta vigila. Derivado de este análisis, pues surgieron 9 clasificaciones y 31 subservicios. El primero es estancias, apoyos económicos, salud, capacitación, centros comunitarios, educación, orientación social, rehabilitación, otros servicios no asistenciales. No omito comentar que el día de hoy vamos a atender principalmente el programa de trabajo y presupuesto enfocado a el servicio de apoyos económicos. Como ustedes se podrán dar cuenta, la programación de estas actividades se basaron en la clasificación de los servicios. Los cambios que hubo en el catálogo de cuentas fueron para homologarlo con el catálogo del SAT y facilitar la identificación de las cuentas contables que utilizan día a día. Se incorporó lo establecido en la NIF B16, que establece las normas generales para la elaboración y presentación de estados financieros de las organizaciones no lucrativas. Siguiente. La reducción de las cuentas del catálogo que se hizo fue para concentrar diversos conceptos de ingresos y egresos análogos en una sola cuenta, conservando los conceptos que se reportan en la declaración de ingresos, egresos y de transparencia. De 1,324 cuentas quedaron solo 774. En las cuentas se modificaron los tipos de proyectos asistenciales para alinearlos con el catálogo de servicios e identificar más fácil el tipo de proyecto a desarrollar. Se modificaron los proyectos de financiamiento para alinearlos con la legislación fiscal vigente respecto a los ingresos que se consideran como parte del objeto asistencial autorizado para recibir donativos deducibles. Esta actualización permite un menor tiempo de carga de la información. Muchas gracias, Vicky. Bueno, pues vamos con este contexto. Queremos explicarles por qué se busca ahora trabajar de manera como más simple, pero eso sí, alineada a los objetivos de la planeación que se pretende, que se está implementando más bien en la actual administración. Bueno, para dar inicio a nuestra plática, vamos a plantear el objetivo de esta, que es proporcionar información a las instituciones de asistencia privada para la elaboración, registro y envío del programa de trabajo y presupuesto de ingresos, egresos y de inversión en activos fijos 2022. Básicamente, algunas personas que hoy nos acompañan, pues realmente también tienen ya la práctica para hacer su programa de trabajo y presupuesto. La intención de la sesión de hoy es presentarles, pues, las actualizaciones y algunos ajustes que se han realizado al escritorio virtual de trabajo para que sea más fácil hacer su entrega del programa de trabajo y presupuesto. Bueno, vamos a ver algunos puntos claves a lo largo de esta mañana y bueno, vamos a comenzar con el marco normativo, un marco conceptual en donde vamos a retomar algunos conceptos de los programas asistenciales. Vamos a tener una etapa para formular, para la formulación, el registro y envío del programa de trabajo y presupuesto 2022. Vamos a tener también algunas consideraciones técnicas para el envío. Vamos a realizar un ejercicio en el escritorio virtual de trabajo y vamos a dar, vamos a explicar el seguimiento a las observaciones del programa de trabajo y presupuesto de posterior a su entrega. Vamos a ver algunos aspectos legales importantes para la entrega del programa de trabajo y presupuesto y así mismo al final les vamos a compartir el directorio de, para que ustedes puedan tener acceso a las asesorías correspondientes y con ello puedan aclarar todas sus dudas con relación al programa de trabajo y presupuesto. Bueno, vamos a dar pie al marco normativo. Como ustedes saben, tanto ustedes como instituciones de asistencia privada como la junta de asistencia nos regimos por la ley de instituciones de asistencia privada y su reglamento. Para ello tenemos que en el artículo 49 y la fracción quinta del artículo 103 de la ley de instituciones de asistencia privada para el Distrito Federal establece el compromiso de hacer la entrega del programa de trabajo y presupuesto, ajá, antes del primero de diciembre de cada año, ajá, y así también se especifican algunas responsabilidades de patronato para hacer la entrega de esta información. Es importante pues también apegarse a los criterios que establece la junta para hacer la entrega de esta información y en las fechas establecidas. Asimismo, pues también en el artículo 103, en la fracción 5, podemos encontrar algunas responsabilidades que tendrían los patronos al considerar como el presupuesto designado para la labor asistencial para otras acciones. Ahí se especifica muy claramente el uso que se le debe dar a estos recursos para la parte operativa. Asimismo, otros artículos que sustentan la importancia de hacer la entrega del programa de trabajo y presupuesto es el artículo 48 y 49 del reglamento de la misma ley, que especifica también las fechas, la forma en la que se debe entregar el programa de trabajo y presupuesto. Bueno, vamos a entrar ya en materia en lo que es la estructura del programa de trabajo. Son como dos partes las que componen al programa de trabajo y presupuesto. Por un lado, la parte de los programas asistenciales, la ejecución de los servicios y por otro lado, pues el sustento financiero, la planeación financiera para llevar a cabo pues estas actividades. Para ello, vamos a partir de lo que compone el programa de trabajo en el aspecto asistencial. Para ello, se consideran tres elementos clave, lo que es el programa, el proyecto y la proyección anual de servicios. En el apartado del programa, vamos a ver qué se caracteriza por, porque describimos el cumplimiento del objeto social. Ajá, también aborda temas de la política social. Vamos a verlo, voy a utilizar un ejemplo que habían citado anteriormente. Hagan de cuenta como un árbol, ¿no? En el árbol encontramos que el tronco, pues es la base de las ramas y de las hojas. Por lo tanto, el programa va a ser el símil al tronco. Partimos de ahí para entonces poder describir todas esas actividades que se van a llevar a cabo como parte de nuestra labor asistencial. Ok. En la parte de proyecto, que en este caso es el símil a las ramas, ajá, ahí vamos a encontrar datos como la especificación de cómo vamos a mejorar la realidad social, diagnosticada por cada institución. Ajá. Y vamos a plasmar los objetivos y las metas que pretendemos alcanzar al ejecutar nuestro programa. Ajá. Derivado de eso, por supuesto, debemos de llevar como un manejo o un control de los servicios que vamos a otorgar. Para eso, nos vamos al apartado 3, que es la proyección anual de servicios. ¿Qué caracteriza a este apartado? Pues hace tangible el proyecto. Ajá. Se hace una programación mensual de la entrega de los beneficios a la población. Si ustedes se dan cuenta, vamos de lo general a lo particular, lo general es el programa. Es importante destacar que el programa tiene que estar sustentado en el objeto social de cada institución. De ahí partimos, derivamos proyectos y dentro de los proyectos, especificamos las ayudas que vamos a otorgar durante el siguiente año. ¿Dudas? ¿Comentarios? Los invitamos a que nos escriban en el chat. Al final de esta plática, vamos a comentarlos. ¿Ok? Vamos nuevamente a definir la parte de programa para que quede más claro. La parte de programa es como lo general de lo que vamos a implementar en cuanto a la asistencia en nuestra institución. Por eso, en el programa se plantea la problemática en la cual la institución va a contribuir para la solución. También se tiene que incorporar la perspectiva de los derechos humanos. Es ahí donde se escribe, se puede describir la forma en la que se va a contribuir para la restitución o el otorgamiento o el respeto o el reconocimiento de los derechos humanos de las personas usuarias a quienes vamos a atender. En el caso del proyecto, como les decía, el tronco va a ser el programa y de ahí vamos a definir nuestros proyectos que son, pueden ser una, dos o tres ramas, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí indicamos que el proyecto deriva del programa, pero qué características tiene que en el proyecto vamos a poner de manifiesto los objetivos y las metas que permitirán contribuir a la solución de la problemática social identificada. Es así, nace del deseo de mejorar la realidad diagnosticada, la realidad que ha percibido cada institución y realidad que desea contribuir para la disminución de la problemática que prevalece en esa población o en esa, en esa comunidad de donde desea intervenir. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que es un proyecto. Al momento de registrar en el escritorio virtual de trabajo es importante hacer la diferencia entre un programa, un proyecto y los servicios. Ajá, aquí tenemos un ejemplo de la forma como correcta que se sugiere registrar el proyecto y cómo de ahí se van a derivar los servicios, lo que son las hojitas del árbol y la forma incorrecta, lo que se sugiere no registrarla así porque realmente no nos da como mucha información de lo que se pretende ejecutar en el siguiente año. Es importante, y aquí les pasamos un tip, para poder definir un proyecto o para saber cuántos proyectos voy a implementar desde mi institución, es importante tomar en cuenta las características de la población. Si yo atiendo a varias poblaciones, muy probablemente tenga que desarrollar varios proyectos. Ajá, en cada proyecto se va a atender a una población en específico, pero si tengo una sola población, entonces por ende voy a derivar un proyecto. De ese proyecto van a salir los servicios que voy a ofrecer a esa institución. Vamos al siguiente ejemplo. Ajá, en este caso estamos hablando de un perfil de población de niñas y niños de 0 a 9 años de edad en estado de desprotección. Estamos hablando de una meta de atención a 20 personas. Ajá, por tanto, nuestro proyecto se va a denominar de la siguiente manera. De la forma correcta, atención integral de la infancia en estado de desamparo. Ajá, ahí estamos especificando a quiénes vamos a atender y bajo qué modelo vamos a atenderlos. Para ello, para darles esa atención, obvio, por los servicios con los que vamos a contar, es el servicio de alimentación, de alojamiento, consulta médica, psicológica, fomento a la cultura, recreación, orientación académica, gestión interinstitucional. Como ustedes podrán darse cuenta, de la rama surgen las hojas. Y cada hoja es cada uno de los servicios que vamos a otorgar. La forma incorrecta o la que no se sugiere, porque realmente no nos da como mucha información y aparte se ve como muy mezclada, es la que tenemos en la columna izquierda. Ajá, a modo de ejemplo, tenemos proyecto, necesidades básicas. Eso está como muy generalizado y realmente no nos dice como qué de las necesidades básicas. Asimismo como salud integral o recreación y cultura o apoyo pedagógico. Si ustedes se dan cuenta, en recreación y cultura y apoyo pedagógico pudiera confundirse en cuanto a algún servicio de algún proyecto en específico. ¿Ok? Bueno, aquí continuamos con la parte del tip de considerar si tenemos diversas poblaciones, pues muy probablemente tendremos que derivar varios proyectos. Aquí tenemos el ejemplo de una institución que puede tener varias obras, ajá, con perfiles de población diferentes. Por ejemplo, puede ser que esta institución tenga un servicio de hospital, ajá, que las características de la población van a ser población en general, preferentemente de escasos recursos, ajá, que requieren de un servicio de hospital. Aquí estamos estableciendo una meta de 300 personas como población fija y 850 como población flotante. Ese es un proyecto con características específicas dirigidas a una población en específico. De esta misma institución puede ser que haya otro proyecto, ajá, que a lo mejor es una casa de reposo. Y, bueno, en este caso, las características de la población distan del primer ejemplo, que son hombres y mujeres de 61 años en adelante, de escasos recursos económicos, semidependientes y sin familia. Ajá, por eso entonces, nuestro segundo proyecto es una casa de reposo, a modo de ejemplo, los girasoles. Y, bueno, aquí vamos a establecer también una meta específica. 30 personas como población fija y 10 personas como población flotante. Esta es una forma en la que ustedes pueden estructurar su programa de trabajo y presupuesto. Y la verdad es una forma como más sencilla de poder entender el quehacer de cada uno de ustedes. Ojo, aquí también es importante y quiero hacer hincapié. Ajá, que, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que estamos presentando, ajá, las obras o los objetivos tienen que estar determinados en los estatutos, en el objeto social. De ahí partimos, ¿ok? Yo diría que el objeto social es como las raíces de ese árbol que estamos analizando, ¿ok? Derivado de los proyectos, ahora vamos a plantear los servicios que vamos a otorgar. Pero no solamente es decir qué servicio le voy a dar, sino cuántos servicios le voy a otorgar durante el siguiente año. Por eso, este apartado se enuncia como proyección anual de servicios, lo que nos permitirá homologar el nombre de los servicios. Ahorita vamos a ir al ejercicio en el EBT y se van a dar cuenta por qué hablamos de homologar los servicios. Vamos a identificar una unidad de medida, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, y vamos a establecer una fórmula con la cual se mida, lo cual genera sencillez en la elaboración. Entonces, partimos del programa, en sus ramas se derivan los proyectos, y en las hojas van a ser los servicios, los servicios que vamos a contabilizar para realmente saber cuántos servicios vamos a ofrecer a la población a la que vamos a atender. Esperemos, vayamos bien hasta aquí. Ahora vamos a ver las etapas para la formulación, registro y envío del programa de trabajo y presupuesto. Son tres etapas. En la primera etapa, para la formulación del contenido, se recaba la documentación que se va a necesitar y se organiza de acuerdo a la estructura, es decir, primero todo lo del programa de trabajo y luego el presupuesto, ya que el presupuesto debe estar acorde a su programa de trabajo. La segunda etapa es el registro de la información en el escritorio virtual de trabajo y presentar tanto su programa y presupuesto en la sesión de su patronato para su aprobación. Una vez aprobado, se envía en el escritorio virtual utilizando la clave de envío. Y la tercera etapa es la presentación oficial del trámite en la Oficialidad de Partes Virtual de la Junta. Ahí van a recabar las firmas en los documentos que se van a presentar. Ahora veremos cada una de estas etapas. En la etapa 1, para elaborar el programa de trabajo, deben tener en cuenta sus estatutos, ya que sus programas, proyectos y servicios a realizar deben ser acordes al objeto social de sus estatutos. Para la parte del presupuesto, se recomienda utilizar la última información financiera. Por ejemplo, si hacen su presupuesto en octubre, utilizar la del mes de septiembre. En la etapa 2, asegurarse que tengan las tres claves requeridas, la de usuario y contraseña y la clave de envío. Son las mismas que ya tienen. Si no las tienen, pueden enviar un correo para solicitarlas al correo de atención, donde actualmente están presentando sus trámites. También es importante que preparen los textos básicos de su programa de trabajo, para solo copiar y pegar y facilitar el registro en el escritorio virtual. Así como también preparar su papel de trabajo del presupuesto. Igual, para solo copiar y pegar. Y tener en cuenta la fecha en que se sucede el patronato para que apruebe el programa de trabajo y presupuesto. Recuerden que este debe presentarse a más tardar el 1 de diciembre, ya por oficialidad de partes. En la etapa 3, los documentos que deben presentarse debidamente firmados son la solicitud de aprobación, el resumen presupuestal, el programa de trabajo y el acta de patronato donde se aprobó. Ahorita, durante el ejercicio, les voy a mostrar cómo pueden imprimir esos documentos. Veamos algunas consideraciones técnicas. Una vez iniciada la sesión, si no realiza ninguna operación dentro de 60 minutos, expirará y perderá toda la información que no haya guardado. No puede trabajar más de una persona con el mismo usuario simultáneamente. Si las pantallas de cuentas aparecieran sin información o en blanco o con una leyenda en inglés, pulse la tecla F5. Las cuotas del 6 al millar se calculan de manera automática, por lo que no es necesario que incluyan ese gasto. Si al finalizar el presupuesto se obtiene un resultado negativo, es decir, un déficit, será necesario capturar los saldos de bancos, inversiones, en valores o fideicomisos, con el objeto de verificar que se cuenta con recursos para cubrirlo. El sistema contiene varias validaciones que deben estar íntegramente solventadas para poder enviar el presupuesto. El presupuesto se puede registrar hasta que esté capturado el programa de trabajo. O sea, se sugiere considerar, como les comenté, la información del último trimestre de 2021. Los cambios al catálogo de cuentas contables se hicieron en concordancia con el anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal referente a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria del Código Agrupador, el SAT. Este catálogo podrá ser identificado de acuerdo al servicio asistencial de cada institución. A excepción de las donatarias que su objeto específicamente contemple otorgamiento de apoyos económicos, no deberán considerarse los descuentos, exenciones de pago por la prestación de servicios como apoyos económicos, toda vez que las mismas no representan erogaciones o desembolsos de recursos. Ahora vamos a hacer el ejercicio directo en el escritorio virtual de trabajo, para que vean cómo se registra. Bueno, voy a dejar de compartir la presentación y me voy a ir a la liga. Denme un segundo, por favor. ¿Ustedes me indican si pueden observar mi pantalla? Sí, sí se ve. Gracias. Bueno, para eso es importante que ustedes puedan acceder al portal de la Junta. Y del portal, bueno, hay un apartado que es para el escritorio virtual de trabajo. Para eso, como ya les comentaba mi compañera Vicky, es importante que cuenten con sus claves de acceso. En este caso, voy a entrar con una clave de prueba. Para poderles presentar el ejercicio práctico. Ok, esta es la carátula del escritorio virtual de trabajo, en donde ustedes van a realizar el ejercicio de la captura del programa de trabajo y presupuesto. Para las personas que no han tenido oportunidad de visitar este portal, bueno, pues, para que se vayan familiarizando, aquí tenemos como algunas opciones que les permiten, pues, conocer los avisos y todo lo que tiene que ver con la Junta. Por favor, al momento de ingresar, ustedes pueden ir a la ventanilla de trámites. En trámites se desglosa algunas opciones y nos vamos a meter al programa de trabajo y presupuesto. Como ustedes pueden observar en mi pantalla, nos da a la vez otros temas, que son el instructivo, captura del programa de trabajo y presupuesto, solicitud de aprobación y confirmación de envío. En este caso, yo les invito a que previo a comenzar el llenado de su información en el escritorio virtual, revisen el instructivo, el cual nos va a indicar paso a paso todos los aspectos que de alguna manera estamos comentando en la sesión de hoy. Asimismo, vienen algunas ligas para que ustedes puedan consultar algunos documentos que más adelante les van a comentar, para que ustedes puedan tener, pues, la entrega completa de su programa de trabajo y presupuesto. Ajá. Si en algún momento se llegaran a atorar en el registro, aquí tienen paso a paso la forma en la que pueden ingresar, la forma en la que viene ordenada la información y de cómo se las va a requerir. En el caso de programas asistenciales, bueno, que viene el programa de trabajo anual, qué necesitan para poder hacer el registro, los conceptos que acabamos de ver de alguna manera. Ahorita vamos a ver a modo de ejemplo los demás elementos. Ajá. Y otro tip también para revisar el instructivo es que viene este catálogo de clasificación por proyecto. Esto les va a permitir como clasificar sus servicios sin mayor problema. Aquí están los servicios y sus elementos, ¿no? Que complementan a cada servicio, ¿ok? Entonces, una vez que leímos el instructivo, nos vamos al registro o a la captura del programa de trabajo y presupuesto. Ajá. Igual, de igual manera, les invitamos a leer la parte de la introducción, sobre todo para las personas que por primera vez van a realizar dicho registro. Una vez que leímos la introducción, nos vamos a menú y entonces sí, vamos a dar pie al registro de los programas. Para eso, pues vamos a entrar a esta carátula en donde hay tres pestañas. Ajá. La parte que tenemos que iniciar, como bien lo comentaba Vicky, ajá, es la de programas asistenciales. Yo aquí ya hice una información, registré una información, pero es importante comentarles que cuando ustedes realicen su registro, esto va a estar en blanco. Van a empezar de cero, ajá, entonces es importante que de aquí le den clic y si tienen que agregar algún programa, le den clic en agregar programa. Ajá. Aquí vamos a agregar, voy a utilizar algunos de los ejemplos que tengo aquí. Nombre de mi programa, lo voy a poner facilitando el acceso a la alimentación de personas de escasos recursos. Como bien lo comentamos al principio, el día de hoy nos vamos a enfocar a apoyos económicos. De todos modos, en dado caso de que tuvieran alguna duda en cuanto a los servicios o la clasificación de sus servicios, de sus proyectos o de su programa, pueden consultar a sus asesores directamente. ¿Ok? Aquí vamos a plantear la problemática, ajá, del programa. Ajá. Vamos a describir, pues, algunos elementos que nos van a dar la pauta para atender a este programa. Para ello, yo les sugiero, aquí traigo, no sé si pueden observar mi pantalla, ya tengo un trabajo en Word, ajá, de todas esas características que el sistema me va a pedir. Es importante considerar los tiempos que tienen para hacer el registro en el EBT, que son 60 minutos de manera activa. Ajá. Si no, si dejan de usar el EBT por 60 minutos, pues, se va como a bloquear el escritorio y si no guardaron los cambios, pues, muy probablemente se pueda perder la información. Entonces, para poder optimizar los tiempos, se sugiere que ustedes ya tengan previamente, pues, una, su información como ya clasificada. Como es, no sé si puedan ver mi pantalla, pero estoy en mi archivo de Word, en donde ya tengo descrita la problemática y lo único que voy a hacer es pegar. Ajá. Ya puse el título de mi programa, ya puse la problemática, ya la describí y le voy a dar agregar programa. Ajá. Me va a indicar que se ha registrado con éxito y, bueno, voy a dar la opción de cerrar. Una vez que ya registré mi programa, por favor, si me pueden, si se pueden ubicar en esta segunda línea. Ajá. Este va a ser el ejemplo. Me indica que no tengo mis proyectos aún registrados. ¿Qué voy a hacer? Ok. Pues, me voy a esta opción de agregar proyecto y me va a desplegar un catálogo de tipos de proyecto. En este caso, voy a registrar. Me voy a ir a apoyos económicos. Voy a registrar apoyo en especie a personas físicas. Y selección. Ok. Aquí me vuelve a pedir el nombre del proyecto. Voy a tomar como opción alguna de estas que tengo ya prescritas. El lugar en donde lo voy a desarrollar. Obvio, esto ya está precargado en mi caso porque ya hice algunos ejercicios. En el caso de ustedes, lo tienen que ir capturando. Para eso, sugiero nuevamente recurrir a su base o algún preproyecto o algún ejercicio previo que ustedes ya tengan para ir ubicando todos los datos del proyecto que van a registrar. Aquí me pide la justificación del proyecto en sí. No del programa. Del proyecto. Aquí también ya lo tengo descrito. Y es más fácil poder avanzar sin detenerme tanto a escribir al momento, ¿no? El objetivo de mi proyecto. Que ya también lo tengo. En este caso, para este ejercicio de fundación, pues tengo tres proyectos diferentes. Y en cada uno he descrito cada uno de los elementos que me van a pedir en el escritorio virtual. Ya una vez que puse el objetivo, voy a elegir la población a la que voy a dirigir mi proyecto. Que en este caso son personas. Ajá. Solo puedo elegir alguna de las dos opciones que aparecen aquí. Personas o instituciones. Pero en este caso son personas. Por ende, el apartado de instituciones se va a bloquear. Ajá. Aquí voy llenando. Voy a atender a 400 personas como población fija. Como población flotante a 100 personas. Y aquí abajo me va a arrojar el total de la población que pretendo atender en este proyecto. Como este proyecto está clasificado en apoyos económicos, es importantísimo que seleccionen la opción de ayudas económicas. ¿Por qué? Porque con esto se van a abrir las cuentas para que ustedes puedan registrar el presupuesto designado a ayudas económicas. Ojo, también para tanto para apoyo en especie, como becas, como apoyo económico a organizaciones, o esa clasificación que vimos hace ratito en tipos de proyectos, debemos de seleccionar ayudas económicas. Ajá. Para que podamos hacer el registro correcto. Una vez que ya seleccione, le voy a dar guardar. Ajá. Me va a abrir otra ventanilla en donde me va a pedir las características de la población que voy a atender en este proyecto en específico. En este caso, bueno, pues se ha planteado como de manera general algunos aspectos de la población que vamos a atender. Vamos a seleccionar las opciones que más se asemejen a la población que vamos a atender. En este caso, voy a poner que es a ambos, a ambos géneros, femenino y masculino. Voy a poner a lo mejor a todas las edades, porque son despensas. Voy a poner a lo mejor, pues, con alguna discapacidad. Ajá. A lo mejor semidependiente y dependiente. Ajá. Condición mental, a lo mejor puedo pedir, pues, desde discapacidad intelectual. De acuerdo al servicio que yo voy a ofrecer, son también las características de la población a la que voy a atender. Es importante, es clave tener, pues, todo ese perfil de la población a atender. En este caso, pues, voy a poner con familia y sin familia. De escasos recursos, porque por eso les voy a otorgar el apoyo en despensa. Y situación social. Ajá. Bueno, en esto le voy a poner población general. Sí, es importante que aquí seleccionemos en cada rango algunas características que se asemejen a nuestra población. De lo contrario, no nos permitirá, pues, hacer el guardado de la información. Una vez que ya registré, le voy a dar guardar. Ajá. Y en esta parte, en la tercera pestañita, es la parte del número de servicios que voy a otorgar a la población. La famosa proyección anual de servicios. Para ello, pues, bueno, ya aquí voy a darle clic en agregar servicio. Ajá. Voy a seleccionar el servicio que voy a otorgar. ¿Se acuerdan que en la parte donde veíamos la proyección anual de servicios hablábamos de la clasificación de servicio, de una unidad de medida y de una fórmula? Parte de esta simplificación y de esta actualización al escritorio virtual ha sido reclasificar los servicios de tal forma que sea más fácil para ustedes hacer la contabilidad de esos servicios a otorgar. O sea, se ha tratado de hacer un catálogo que pueda cubrir todos, todos los servicios que ustedes puedan implementar en cada uno de esos proyectos. En dado caso, y la verdad sería como excepcional, ajá, que ninguna de estas opciones entre el servicio que ustedes van a otorgar, pueden dar clic en ninguna de las anteriores. Pero, ¿qué pasa? Cuando ustedes seleccionan ninguna de las anteriores, porque ya se dieron cuenta que no hay como una clasificación para el servicio que van a otorgar, deberán describir los servicios que van a otorgar. Una vez que lo describan de manera manual, aquí lo pueden colocar en donde está el cursor, deben de también describir qué servicios incluye. Esto, esta, esta actividad que van a ejecutar. Ajá, aquí nos aparecen algunas opciones, pero realmente estas opciones aparecen cuando yo elijo una opción de acá arriba. Ahorita vamos a ver por qué. Cuando elijo ninguna de las anteriores, ustedes tienen la oportunidad de llenar tanto el nombre del servicio, qué servicios incluye esta actividad y por lo tanto, con qué unidad de medida van a contabilizar estos servicios. Por ende, van a tener que escribir también la fórmula en la que van a llevar a cabo esa contabilidad. Insisto, se ha hecho un ejercicio, un análisis profundo para poder categorizar estos servicios de tal forma que pudiera embonar todos los servicios que se proporcionan, ajá, a través de las instituciones que pudieran clasificarse realmente en este, en este, en este catálogo. Vamos a ver ahora cómo. En este caso, como voy a dar despensas, voy a seleccionar apoyo en especie. Y en automático, cuando selecciono apoyo en especie, ya me arroja una unidad de medida y una fórmula. Ajá. Tengo que hacer de forma manual, este, determinar el contenido de los servicios que va a incluir, apoyo en especie. Si ustedes se dan cuenta, mi cursor está colocado ahí y esto quiere decir que esta parte es adaptable. Se puede acomodar la información de tal forma que yo solamente seleccione el servicio que va a incluir, valga la redundancia, esta clasificación que he elegido. Ojo, si yo dejo todas esas características que están, que estaban antes de que comenzara a borrar las opciones, cuando la Junta me haga una visita, me va a pedir las evidencias de todos esos apoyos que yo estoy diciendo que voy a dar. Ajá. Por ende, les sugiero que sí revisen esta parte al momento de capturar su información. Si no van a dar ropa, lentes, aparatos, silla de ruedas, solo despensas, dejen esa opción de despensas. Ajá. Solamente eso. Para que no tengan esa complicación al momento de presentar sus evidencias de los servicios otorgados. Ajá. Si se dan cuenta al seleccionar apoyo en especie, en automático mi unidad de medida va a ser apoyo. Y la fórmula en la que yo voy a poder contabilizar es número de apoyos por número de beneficiarios. ¿Ok? Voy a suponer, ajá, que ahora en la clasificación mensual de los apoyos que voy a otorgar, voy a poner a 500 apoyos al mes, 400 de mi población fija y 100 de mi población flotante. Aquí hago la suma y voy a dar asignar. Ajá. Si yo estoy consciente de que por cada mes van a ser los apoyos que voy a otorgar, registro el servicio. Ajá. Pero si en algún momento me dicen, no, ¿sabes qué? En julio vamos a dar solamente 250 apoyos. Pueden hacer también esos ajustes directamente por mes. Ajá. Y ya en automático, pues bueno, aquí les va a salir esa clasificación. No se mueve, por lo tanto ya clasifiqué y le voy a dar registrar servicio. Ajá. Al registrar el servicio, me voy nuevamente a la pantalla principal, en donde ya me aparece el apoyo que voy a dar, el servicio que es apoyo en especie, la cantidad anual. Ajá. Y bueno, pues si voy a dar otro servicio, me voy a agregar servicio, que acuérdense, son las hojitas del árbol. Y vuelvo a registrar el otro servicio que voy a dar. Voy a inventar ahorita, voy a poner orientación, porque aparte de darles la despensa, les voy a dar algún tipo de orientación o orientación grupal. Ajá. Entonces, por ende, me va a arrojar los servicios que puedan incluir esta, esta clasificación que he seleccionado. De igual manera, voy a seleccionar qué es lo que voy a dar, lo voy a adecuar, para que no tenga problemas al momento de presentar mis evidencias. Voy a poner asesoría para desarrollo humano. O de desarrollo humano. Esto es a modo de ejemplo. Y en automático, las asesorías me las va a clasificar en una unidad de medida de sesión, y por ende, una fórmula que será número de sesiones al mes por número de grupos. Ajá. Y aquí voy a atender a las 500 personas. Voy a especificar que voy a dar cuatro sesiones al mes. Y esto me va a dar la cantidad por mes. Si es correcta la información, doy registrar servicio. Si es incorrecta y tengo que hacer algunas adecuaciones en algunos meses, lo coloco de forma manual y registro servicio. ¿Ok? Y así me voy por cada uno de los servicios de mi proyecto. A ver, aquí, del proyecto que ya registré. ¿Ok? En este caso es mi proyecto para otorgamiento de despensas a personas físicas. Cuando ya registré mi información, le doy guardar. Y para poderme ir a la parte inicial, le doy terminar. ¿Ok? Entonces aquí ya me aparece como el historial de los programas que primero ya registré. Y después, en cada uno, le puedo dar clic, me va a desglosar los proyectos. La clasificación. Y por supuesto, una vez que ya registré la información asistencial o de programas, ajá, entra el área contable o financiera para hacer el llenado de los siguientes apartados. Voy a eliminar esta parte de abajo para que sea más fácil para mi compañera hacer como la clasificación de acuerdo al ejercicio que va a realizar. Ajá. Y bueno, pues aquí lo que les decía en un principio. Si nosotros vamos a definir diferentes programas, ojo, por cada programa hay que especificar sus proyectos y por cada proyecto la proyección de los servicios a otorgar. Se sugiere que revisen los estatutos, lo que se plantea a ejecutar, y sobre eso puedan definir si es un solo programa, si van a ser varios programas, o si de un solo programa se van a derivar los proyectos. Que una de las sugerencias sería partir de un solo programa sustentado en el objeto social, ajá, y que de este programa se deriven sus proyectos. Y cada proyecto, ojo, está dirigido a una población diferente. Cuando tenemos una población y nos dicen, es que yo le doy varios servicios a esa misma población, muy probablemente sea un solo proyecto el que tengan que describir con sus diversos servicios. ¿Ok? Bueno, entonces, ya más adelante vamos a ir aclarando dudas. Y bueno, pues le cedo la palabra a mi compañera Vicky. Gracias, Yas. Bueno, continuando con el ejemplo, vamos ahora a capturar los ingresos, egresos e inversiones en activo fijo de los proyectos asistenciales registrados. ¿Ahí se puede ver bien? Sí, Vicky. Perfecto. Entonces, entramos nuevamente a trámites, programa de trabajo y presupuesto, y nos vamos a captura de programa de trabajo y presupuesto. Entramos entonces a la administración de programas, y ahí vamos a ver los programas que ustedes tengan y los proyectos. En este ejemplo, Yasmin dio de alta un proyecto para apoyos de despensas a personas físicas, que es este proyecto de apoyo a personas de escasos recursos económicos, y también tenemos dado de alta un proyecto de apoyo a organizaciones, porque a lo mejor ustedes dan ayudas a instituciones, ya sea IAPES o ACES, y también personas físicas en especie. Entonces, ahora vamos a registrar suponiendo que en su proyecto de personas físicas tuvieran algún servicio en donde cobran cuotas de recuperación. Entonces, entramos ahí a la columna de ingresos y le damos clic en agregar cuenta. Entonces, vamos ahí a seleccionar el tipo de servicio. Por ejemplo, vamos a suponer que es un banco de alimentos. Recuerden que nuestro ejercicio en este caso está enfocado a las instituciones que otorgan apoyos. Es por eso que me aparecieron esas cuentas. Entonces, vamos a suponer que dan alguna plática de orientación social, en temas de alimentación o algo así, ¿no? Entonces, vamos a incluir el número de personas a las que les cobran la cuota. Y aquí vamos a ingresar la cuota que cobran. Aquí es importante que si ustedes cobran una sola cuota a todo mundo, pues ponen su cuota. Vamos a suponer que sean mil pesos. Pero si ustedes tienen diferentes cuotas, pueden sacar un promedio. Entonces, es posible que estos mil pesos sea un promedio. Y le dan a asignar. El sistema asigna aquí la cuota en todos los meses. Y cuando ustedes le dan actualizar, el sistema hace la multiplicación. Si se fijan, aquí en cada mes ya quedaron 30 mil pesos. Es decir, los mil pesos por las 30 personas a las que les cobran. Y entonces, quiere decir que anualmente voy a tener 360 mil pesos por concepto de cuotas de recuperación. Y le damos aquí en terminar. Si nos vamos otra vez aquí, clic a nuestro proyecto, en esta columna ya pueden ver los ingresos que se capturaron. Ahora vamos a incluir los gastos que son indispensables para otorgar este servicio. Entonces, le damos clic aquí en no tiene cuentas, pues le damos clic en los egresos. Y le damos en agregar cuenta. Como comentamos hace un momento, el catálogo de cuentas, pues se redujo bastante, como pueden ver. Ahora, solamente se van a visualizar de manera específica algunas, que son mercancías inmateriales, rentas, si ustedes pagan renta por el espacio donde proporcionan el servicio, lo que es derechos por suministro de agua, impuesto predial, impuestos sobre nóminas, otros impuestos y derechos locales. Aquí se van a registrar, por ejemplo, tenencias, verificación vehicular. O también tenemos mantenimiento y conservación y gastos no deducibles sin requisitos fiscales. Obviamente se recomienda que no realicen este tipo de gastos, pero si llegaran a tenerlos, pues aquí los registran. Y todo lo demás, todos los demás gastos que sean indispensables para prestar su servicio, como pueden ser luz y teléfonos, seguros, papelería, pasajes de estacionamiento, vigilancia, folletería, combustibles, etcétera. Todo, todo lo demás que no esté aquí, ustedes lo van a sumar y lo van a poner aquí en otros costos del servicio asistencial. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a incluir, por ejemplo, impuestos sobre nómina del personal que vayamos a asignar a este proyecto. Recurso humano que tengan por sueldos, que vaya a ser asignado a ese proyecto, aquí van a incluir su impuesto sobre nómina. Entonces ponemos, por ejemplo, 3,000 pesos, le damos a asignar para que se llenen todos los meses y damos a actualizar. Y agregamos otra cuenta. Por ejemplo, mantenimiento de conservación, que aquí puede ser edificios o mobiliario. Ahí suman todo lo que sea mantenimiento. Vamos a poner 4,000, le damos a asignar y actualizar. Y vamos a poner también derechos por el suministro de agua, asumiendo que ustedes tienen un inmueble. Es importante que si ustedes solicitan reducciones, incluyan tanto en estas cuentas de gastos el importe como en ingresos o reducciones. Porque si no, cuando se haga la validación al final, el sistema te va a decir, oye, tienes aquí ingresos por reducciones, pero no metiste el gasto, o viceversa. Entonces vamos a poner en nuestro ejemplo agua. Este es bimestral, entonces vamos a poner el ejemplo en 6 meses. Gracias. 1, 2, 3, 5, y 6. Y damos actualizar. Listo. Vamos a meter otra cuenta. Vamos a agregar. Vamos a poner, por ejemplo, mercancías y materiales. Y le damos aquí nuestra cantidad mensual. Por eso es importante que tengan su papel de trabajo, porque así ya nada más van copiando y pegando los importes y no tienen que estar aquí haciendo sus cálculos. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí otros impuestos y derechos, que tenemos tenencias y verificaciones. Vamos a suponer que eso es en algún mes. En abril. Como pueden ver, pueden irse directo al mes donde hacen ese gasto nada más, y no es un gasto que tengan en todos los meses. Listo. Y entonces ya registramos los conceptos que aparecen aquí, pero todos los demás gastos que tenemos de luz, teléfono, bueno, yo ya hice mi Excel, ya tengo mi cálculo de cuál es el importe mensual que pago de luz, cuánto pago de papelería, de vigilancia. Por ejemplo, aquí hablamos del impuesto sobre nómina del recurso humano que vas a asignar a este proyecto. Entonces también en otros vamos a meter las cuotas patronales al IMSS, por ejemplo, el Infonavit. Entonces ya que hiciste tu papel de trabajo, sumas todos esos gastos y los vamos a ingresar aquí, en otros costos del servicio asistencial. Entonces yo ya tengo aquí mi ejemplo. Y sumando todos esos demás gastos, me salen 20 mil, 21 mil mensuales. Y le doy a asignar. Recuerden que esto es un presupuesto, es una cantidad estimada. Y por eso les sirve utilizar su última información. O sea, si estamos en octubre y usas septiembre, pues ahí te das una idea de cuánto gastaste hasta el mes de septiembre para que puedas hacer tu estimado para el siguiente año. Y terminamos. Entonces ya agregamos, nos vamos a este proyecto. Y si se fijan, aquí están tanto mis ingresos como mis gastos. Entonces ahora vamos a meter las ayudas. La cuenta se llama ayudas económicas, pero aquí ustedes van a encontrar todas las cuentas, tanto para los apoyos en efectivo como los apoyos en especie. En el caso de apoyos en efectivo en personas físicas, pues obviamente solo pueden ser becas. Por ejemplo, las instituciones que se dedican a dar becas que deben cumplir los requisitos de la Ley General de Educación, que es lo único que se podría dar en efectivo. Y en el caso de personas morales, si dan donativos a IAPs u otros donativos. Y aquí está la cuenta para apoyos en especie. Aquí sí, en personas físicas hay varios conceptos. Los alimentos, ropa, vivienda, medicamentos, prótesis, útiles, escolares. Y es en especie porque obviamente la institución paga por todos estos conceptos y no les da el dinero, sino les da los materiales o los medicamentos, etc. Siguiendo con nuestro ejemplo, que era apoyos de despensas a personas físicas, vamos a agregar la cuenta de alimentos. Y vamos a suponer que se dan, no sé, despensas con valor de 2,000 pesos. ¿Recuerdan cuando vieron con Yasmín lo de la proyección de servicios? Ahí van a poner cuántas despensas dan. Es muy común que luego se confunden y ponen dinero. Y el dinero se pone aquí, en el presupuesto. Entonces, ya que le dimos asignar, damos a actualizar cuenta. Y aquí ya nos quedó nuestro registro de el apoyo en especie por concepto de despensas. Y le damos terminar. Y aquí ya pueden ver el registro que hicimos. Ahora vamos a hacer un registro de inversiones en activo fijo. Le damos aquí en agregar inversión. Y aquí va a aparecer el catálogo de cuentas con todo. Terrenos, edificios, automóviles, mobiliario y equipo, que puede ser asistencial, administrativo, equipo de cómputo. Dependiendo qué activos van a comprar para ese proyecto. Vamos a poner aquí un ejemplo de edificios, que suponiendo que ustedes van a comprar un inmueble para prestar su servicio asistencial. Entonces, seleccionamos aquí la cuenta de edificios, servicio asistencial. Y aquí, en descripción de la inversión, ponemos edificio, ponemos 1, costo unitario, vamos a suponer que cueste 3 millones. Y aquí es importante que aunque este inmueble ya lo estén considerando en su presupuesto, deben solicitar autorización previa. Pero es muy importante que lo consideren porque cuando ustedes solicitan la autorización para comprar el inmueble, por ejemplo, ya está en presupuesto. De lo contrario, tendrían que hacer dos trámites, la solicitud de autorización y modificación al presupuesto. Y aquí ponen el mes estimado y agregamos la inversión. Y ya, quedó registrada. Y así, si quieren agregar otra inversión, pues le dan clic en agregar inversión y pueden poner un equipo de cómputo o mobiliario equipo o un automóvil, ¿no? Lo que sea que ustedes vayan a tener. Si es solo eso, pues hasta ahí queda. Damos terminar y se puede visualizar ya el registro de nuestra inversión. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro proyecto que es apoyo a organizaciones. Vamos a suponer que en este proyecto, pues obviamente aquí no tienen ingresos. Si tuvieran algún gasto, pues también lo registran. Si el otorgar ese servicio no le genera ahí ningún gasto, bueno, pues no le pone nada ahí. Y vamos a registrar directo el apoyo. Nos vamos directo a la cuenta de ayudas económicas. Agregamos cuenta y vamos a suponer que otorgan donativos a otras instituciones. Y ponemos aquí entonces personas morales IAP, agregar cuenta. Y aquí pueden hacer varias cosas. Puede ser que ustedes otorguen a lo mejor un importe mensual a alguna institución de asistencia privada, que sea, no sé, a lo mejor 10 mil pesos. ¿Vale? Y otorgan 10 mil pesos mensuales a alguien. Pero a lo mejor hay un mes donde le otorgan un donativo más grande a una sola institución. Vamos a suponer que en el mes de abril le otorgan 50 mil pesos a una. Entonces a esos 10 mil le van a sumar los 50. Entonces aquí en abril pondrían 60. Y le dan a actualizar. Y entonces aquí ya queda registrado todo el apoyo económico que dan a IAPs, los mensuales, más el que den en algún mes. ¿Sale? Entonces por este concepto ya dan 170 mil pesos. Y le damos a agregar cuenta. Vamos a suponer que ahora otorgan a otros que sean a lo mejor asociaciones civiles que son donatarias. Y vamos a suponer que en el caso de asociaciones den mil pesos. Le damos a asignar. Y actualizar cuenta. Listo. Le damos a terminar. Y entonces ya tenemos aquí el registro de ingresos, egresos, las ayudas e inversiones de nuestros proyectos asistenciales. Suponiendo que aquí ya no vamos a comprar más activo fijo. Ahí queda. Entonces de esta manera ya registramos todo lo relacionado con los proyectos asistenciales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a registrar los proyectos de financiamiento. Le damos clic aquí. Y damos agregar proyecto. Aquí nos aparece el catálogo de cuentas de los tipos de proyectos de financiamiento que podemos tener. Que puede ser renta de inmuebles. Si tenemos un inmueble propio y lo rentamos. Si realizamos alguna actividad de venta para llegarnos de recursos. Donativos que se reciben. Las reducciones de impuestos. Otros ingresos como si hacen alguna rifa o algún otro evento. Ingresos financieros. Aquí podemos incluir los intereses de nuestras inversiones o ventas de activos fijos. Entonces vamos a dar de alta uno de cada uno como ejemplo. Inmuebles arrendados. Damos seleccionar. En nombre del proyecto le ponen rentas. Y dan guardar. Entonces aquí en la columna de ingresos le dan clic. Agregar cuenta. Y si se fijan ahora nos aparece aquí ingresos por arrendamiento. Antes en el catálogo anterior tenían que meter por separado cuánto era de ingresos de renta de casa habitación o renta de local comercial. Entonces ahora ustedes en su papel de trabajo pues hagan su suma. ¿Cuánto van a obtener de ingresos de renta de casa habitación? ¿Cuánto de local comercial? Para que saquen su total de ingresos por renta mensual que esperan obtener. Y entonces aquí ya en la cuenta de ingresos por arrendamiento vamos a suponer que fueran 40 mil pesos ya en total de local comercial y casa habitación le dan asignar y actualizamos cuenta. Y agregamos le damos aquí terminar y aquí ya nos aparece nuestro proyecto de financiamiento. En este caso de ingresos si tú tienes un inmueble pues obviamente vas a tener que meter los gastos de ese inmueble que rentas. Por ejemplo si tienes el predial aunque tú pides reducciones pues lo vas a incluir aquí. Entonces le das agregar cuenta entonces vamos a suponer que de ese inmueble fueran mil pesos quizás lo pones por aquí en algún mes y le das actualizar cuenta. Y listo ya metiste el ingreso y egreso relacionado con ese proyecto. Le damos agregar vamos a agregar por ejemplo intereses esos se incluyen aquí en ingresos financieros. Damos seleccionar nombre del proyecto le ponemos intereses y guardamos. Entonces nos vamos aquí a la columna de ingresos agregar cuenta anteriormente ah bueno aquí ya seleccionas el tipo de de ingreso que vas a meter utilidad en cambios intereses a favor bancarios ya sea de bancos nacionales o extranjeros u otros productos ¿no? que se tuvieran. Vamos a poner intereses a favor de bancos nacionales. Y aquí hoy te aparece la cuenta de intereses donde tú vas a poder poner el interés mensual vamos a suponer que recibes 20 mil si se acuerdan antes te pedí el monto de la inversión y la tasa y el sistema te hacía el cálculo y ahora ya no tú tienes que hacer tu estimado del interés mensual e incluirlo. Listo ya tenemos los ingresos por intereses damos terminar y aquí vamos viendo que se va agregando el proyecto que vamos metiendo vamos a agregar otro proyecto vamos a agregar donativos en el proyecto de donativos es importante que solo metan un solo proyecto de donativos porque muchas veces abren un proyecto por cada donativo que reciben y pues no se abre uno y aquí se incluyen todos los donativos vamos a dar clic aquí agregar cuenta y ven todo el tipo de donativo que se puede recibir de instituciones de asistencia privada del gobierno de personas físicas o morales y van a ver las cuentas de donativos en efectivo no restringidos que son los que se pueden gastar en lo que ustedes quieran y aquí vienen también los donativos en especie no restringidos ajá y le van bajando y aparece lo restringido temporalmente por ejemplo en efectivo aquí es donde ustedes pueden meter un donativo del monte de piedad que te lo da para algún proyecto en específico entonces por eso es temporalmente restringido y viene más abajo lo restringido permanentemente si te dan un ingreso un donativo que te dicen tú solo lo puedes invertir y disponer de los intereses pero no te lo gastas ah pues entonces quedaría aquí entonces vamos a meter uno de cada uno vamos a suponer que tenemos donativos en efectivo no restringidos de personas morales vamos a poner aquí personas morales y agregamos la cuenta entonces aquí ya tenemos personas morales vamos a suponer que recibimos 20 mil mensuales le damos asignar y agregamos en efectivo no restringido de personas morales y agregamos otra cuenta vamos a suponer que el monte de piedad nos da un donativo entonces nos vamos a temporalmente restringido en efectivo instituciones de asistencia privada porque es monte de piedad pero si fuera otra institución que no fuera de institución de asistencia privada pues seleccionaríamos aquí personas morales vamos a suponer que es IAP y agregamos la cuenta entonces te vas al mes en el que recibes ese ingreso estimado vamos a suponer que estimas que te dé 250 mil pesos lo agregas ahí y actualizamos ya me aparece acá pero vamos a suponer que también tenemos donativos que recibimos en especie recibimos en especie por concepto de alimentos puede ser de personas físicas o de personas morales vamos a suponer que tú recibes en especie alimentos de personas morales también puedes recibir ropa puedes recibir medicamentos entonces tú ya seleccionas el concepto aquí vamos a suponer este ejemplo como lo estamos haciendo que damos despensas bueno nuestro ejemplo es recibimos alimentos de personas morales y aquí vemos la cuenta que se agregó de alimentos y vamos a suponer que recibimos no sé 50 mil mensuales en especie listo entonces le damos terminar y aquí ya tenemos por ejemplo los donativos que estimamos recibir en el caso de este proyecto en los egresos aquí es muy común que registran gastos que van a cubrir con el donativo que les dan por ejemplo hay veces que registran el donativo del monte de piedad y aquí en gastos meten el destino de ese donativo y son gastos asistenciales entonces pues no en estos gastos lo que ustedes deben de meter son el gasto indispensable para obtener este recurso por ejemplo a lo mejor tú tienes un procurador de fondos que solamente se va a dedicar a eso hacer campañas o algo pero no tiene nada que ver con lo asistencial entonces por ejemplo si tú tienes un recurso humano por sueldos que es un procurador de fondos aquí meterías este el gasto del impuesto sobre nómina de esa persona las cuotas patronales al IMSS o no sé este folletería para lo de las campañas o sea suponiendo que tú fueras a agregar algún gasto a este proyecto si no está aquí en los conceptos que se visualizan acá lo metes en otros pero esos otros no pueden ser los gastos asistenciales ¿sale? entonces vamos a suponer que aquí no tenemos ningún gasto porque yo no tengo este ningún procurador de fondos y no voy a meter ningún gasto a este proyecto de financiamiento entonces quedaría así y agregamos otro por ejemplo las reducciones entonces aquí le ponemos reducciones y guardamos y vamos a incluir lo mismo que metimos en nuestras cuentas de gastos por ejemplo si metimos nómina en nuestro ejemplo recuerdo que metimos creo tres mil mensuales entonces vamos a poner los mismos importes tres mil y agregamos agregamos también agua que en el caso de agua el total que ingresamos en nuestros gastos fueron treinta mil pesos cinco mil en seis meses bueno aquí yo voy a poner los treinta mil aquí en este mes y el predial que agregué yo en mis diferentes cuentas de gastos recuerden que la suma de los gastos por estos conceptos te debe coincidir con lo que metas aquí en ingresos por reducciones entonces nos vamos al predial y de hecho nuestro ejemplo aquí metimos creo que cinco mil pesos listo entonces ya metimos nuestros proyectos de financiamiento de rentas intereses donativos reducciones vamos a suponer que tenemos un proyecto de ventas agregamos ventas para llegarse de recursos nuestro proyecto se llama ventas aquí está ventas y vamos a meter una cantidad de agregamos la cuenta de ingresos por ventas vamos a suponer que tenemos tres mil mensuales listo y aquí es muy importante que en estos proyectos de financiamiento por ejemplo si yo metí ventas y voy a meter gastos estos gastos no deben ser superiores a estos ingresos porque entonces este no sería un proyecto viable qué sentido tendría que yo haga un proyecto en donde me genere ingresos de 36 mil pero para poder llevarlo a cabo yo a mí me costará 40 mil pues entonces no tendría caso entonces yo voy a meter ventas vamos a suponer que aquí compro mercancías para vender X X productos y entonces aquí serían por ejemplo mil mensual terminar si se fijan me genera ingresos de 36 pero mis gastos fueron de 12 mil pesos entonces pues es un proyecto viable me cuesta realizarlo 12 mil pero me genera una utilidad y entonces de esta manera se agregan los proyectos de financiamiento una vez que ya capturamos todos nuestros proyectos de financiamiento ah bueno otro otro proyecto que es importante que consideren aquí en venta de activos vamos a poner aquí venta inmueble si ustedes están considerando realizar la venta de un inmueble pues es importante que lo incluyan el presupuesto porque obviamente tienen que pedir autorización previa y si ustedes no no lo incluyeron en el presupuesto ganancia por venta de edificios si ustedes no lo incluyen en el presupuesto cuando pidan autorización para su venta de inmueble también van a tener que pedir autorización para modificar el presupuesto porque no lo incluyeron vamos a suponer que estiman un ingreso de 10 millones y entonces ya quedó aquí registrado ese esa estimación si por alguna razón no se lleva a cabo la venta pues no pasa nada recuerden que es un presupuesto pero obviamente es mejor que quede contemplado ¿sale? ahora vamos a los proyectos administrativos en gastos de administración recuerden que es importante que sus gastos de administración no sean superiores al 25% del costo asistencial entonces pues se recomienda que todos los gastos directamente relacionados con su actividad los incluyan en el proyecto asistencial que corresponde y dejar aquí solamente lo que no tenga que ver con su proyecto asistencial si por ejemplo tuvieran alguna oficina administrativa y tuvieran algún gasto de papelería bueno lo tendrían que meter aquí por ejemplo en otros gastos o si tienen al contador pues asignan sus honorarios aquí a gastos de administración si no tuvieran algún otro gasto o sea que fuera así de alguna oficina o algo en específico de administración bueno pues entonces a lo mejor nada más asignan al contador por ejemplo vamos a poner aquí 500 pesos suponiendo que tuvieran alguna oficina administrativa y tuvieran gastos de papelería y damos terminar en otros gastos aquí van a ver un importe aquí en la cuenta de otros gastos es donde ustedes pueden visualizar el 6 al millar sin embargo esto no lo pueden incluir ustedes el sistema se los da por default dependiendo el tiempo de ingresos que hayan metido el sistema es el cálculo y lo incluye así que ustedes no tienen que incluirlo este fue uno de los cambios que hubo anteriormente en la cuenta de otros gastos estaba el 6 al millar y comisiones bancarias ahora en gastos financieros se incluyen las comisiones bancarias como pueden ver aquí también pueden meter pérdida cambiaria si ustedes tienen ese gasto o intereses que estuvieran pagando de algún préstamo que les hayan hecho vamos a meter comisiones bancarias una observación recurrente que tenemos es justamente esto que ustedes tienen comisiones bancarias y no las incluyen entonces vamos a suponer que tienen mensualmente 3 mil pesos de comisiones bancarias aquí las incluimos listo listo entonces ya metimos todos nuestros proyectos ahora ya nos podemos ir a la parte del recurso humano por eso es conveniente que el recurso humano se haga hasta el final esta parte es la única que les va a parecer precargada de lo que hayan metido el año pasado entonces yo aquí tengo un ejemplo con dos personas y si se fijan en esta columna que dice asignado proyectos dicen no así es como les va a parecer a ustedes entonces como todo lo que tienen precargado dice no se van a tener que meter a cada persona para actualizar su información en este ejemplo por ejemplo esta persona es de honorarios entonces le dan clic aquí y suponiendo que esta persona ya no requirieran este servicio pues le dan clic aquí en el botecito en eliminar de lo contrario pues le dan clic aquí en el lapicito y se va a editar la información vamos a suponer que esta es una publicista desarrollo de videos es de licenciatura en percepciones les aparece que ganaba cinco mil pesos vamos a suponer que ahora van a ser no sé seis mil pues cambian aquí el importe y en asignación de sueldos vamos a suponer que esta persona le voy a asignar el 100% a donativos que es la que se va a encargar es como les mencioné hace rato este es el único gasto que podría estar en donativos a lo mejor la asignación de los honorarios de esta persona porque solamente se dedica a hacer campañas de publicidad para donativos entonces vamos a asignarla ahí y tenemos aquí por ejemplo el contador pero en este caso vamos a suponer que yo tenía mi contador por sueldos pero ah no esta persona ya no está entonces ahora quiero que sea por honorarios entonces la doy de baja elimino este y voy a dar de alta recurso humano por honorarios y te va a pedir si es persona física bueno si es persona moral pues ustedes van a poner la razón social si es persona física entonces van a poner los nombres te va a pedir aquí el puesto hay un catálogo bastante extenso en caso de que el puesto no estuviera aquí ustedes pueden seleccionar otro tipo de ayuda dependiendo vamos a poner aquí al contador llevar contabilidad escolaridad pues sería con licenciatura en las percepciones seleccionamos el tipo de honorario si no seleccionas el tipo de honorario no te deja guardarlo entonces es importante seleccionarlo vamos a suponer que va a ganar 20 mil mensuales y como es el contador lo asignamos 100% a gastos de administración listo ahora vamos a agregar al recurso humano por sueldos vamos a agregar a una persona en caso de que ustedes requieran una plaza pero todavía no tienen a la persona y no tienen un nombre le pueden poner vacante entonces aquí en nombre y apellido le ponemos vacante que va a ser ah pues no sé a lo mejor un abogado para asesoría laboral lo requieren con licenciatura y aquí en percepciones este fue otro cambio que hubo anteriormente ustedes ponían la percepción o sea el sueldo nominal sueldo bruto pero el sistema les pedía el porcentaje de prima vacacional los días de vacaciones y los días de aguinaldo y al momento de ustedes poner el sueldo el sistema en automático les hacía el cálculo de las prestaciones y las incluía ahora ya no ustedes van a tener que hacer ese cálculo por eso es importante su papel de trabajo pueden poner todos los nombres de las personas las vacantes en otra columna todo su sueldo bruto y sacar ustedes su cálculo del porcentaje de prima vacacional cuántos días de vacaciones para qué para que entonces ustedes en cada persona vas a decir ah bueno esta persona son ocho mil mensuales ah pero en el mes de diciembre le doy un aguinaldo de cuatro mil ah pues eso es ocho mil yo le tengo que sumar los cuatro entonces en diciembre a lo mejor pondría yo doce doce mil pesos ah pero la prima vacacional vas a decir ah no pues ya después de hacer mi cálculo del 25% por sus días de vacaciones a esta persona le toca no sé tres mil pesos y yo pago la prima mitad en junio y mitad en diciembre entonces si son tres mil son mil quinientos yo le tendría que agregar aquí mil quinientos en junio entonces aquí serían nueve mil quinientos y en diciembre a esos doce mil quinientos yo tendría que agregarle los otros mil quinientos de la prima por ejemplo entonces serían trece mil quinientos entonces aquí es importante por eso que ustedes hagan sus cálculos todas las prestaciones que den más el sueldo va a quedar aquí recuerden es sueldo bruto hacen sus cálculos y ya presupuestan aquí todo lo demás y aquí hablamos de prestaciones aguinaldo prima vacacional vales todo lo que son las obligaciones laborales por ejemplo las cuotas patronales van en gastos como les comenté hace rato en el costo asistencial del proyecto donde vayan a asignar a la persona obviamente no está abierta la cuenta de IMSS ni de Infonavit entonces va sumada a los otros costos asistenciales como comentamos hace rato entonces una vez que ya registramos las percepciones asignamos entonces vamos a suponer que esta persona va a estar en el proyecto de aquí de apoyos debe estar asignado el 100% si ustedes por ejemplo pusieran a esta persona 50% bueno no sé aquí un 20% acá para asesorías laborales ¿no? pero también tienen el inmueble que rentan entonces a lo mejor algún litigio o algo que tuviera que ver a lo mejor el 80% va a estar acá entonces ahí ya se asignó el 100% y le damos guardar ahí ya así ya dimos de alta personas físicas por honorarios por sueldos y también se pueden agregar voluntarios y hacemos lo mismo pero en el caso de voluntarios nada más va a pedir el nombre para que puesto vamos a poner que sea auxiliar justificación vamos a ponerle aquí copio producto escolaridad escolaridad pues ya ustedes le van a poner o sea secundaria bachillerato o dependiendo el tipo de actividad en los que va a apoyar a lo mejor algún técnico no sé lo que corresponda y damos guardar y en el caso de personal voluntario no se asigna ningún proyecto también muchas veces hay personas del patronato que no perciben remuneración y participan de forma voluntaria entonces también aquí los podrían agregar de esta manera ya asignamos todo ya capturamos todo y ahora podemos consultar aquí nos vamos a consultas presupuesto y nos vamos a presupuesto 2022 y aquí ustedes van a poder visualizar todo por ejemplo aquí de este lado están los programas asistenciales aquí está el nombre de los proyectos que se dieron de alta que fueron dos y en esta figurita que se ve aquí de la impresora es donde les va a servir para que sepan cuáles van a imprimir una vez que se envíen entonces si ustedes le dan clic aquí pueden ver su programa de trabajo donde está su población sus objetivos etcétera y ven esta leyenda que dice no ha enviado su programa de trabajo y su presupuesto aquí todavía no lo van a enviar que este no lo van a imprimir todavía para enviarlo porque este todavía no ha sido enviado en el EBT cuando ustedes ya lo envían bueno se desaparece esta leyenda y ese es el que van a imprimir y firmar para enviarlo a la junta también pueden ver aquí su proyección anual de servicios esta es la proyección anual de servicios que nos tienen que mandar mira que es lo que capturaron con Yasmín ya vieron son todos los servicios que metieron y aquí está el resumen presupuestal entonces ustedes ahí pueden ir visualizando todo lo que ven todo lo que son en este caso las cuotas de recuperación los proyectos de financiamiento que capturamos que fueron las ventas las rentas y aquí está el total de ingresos los apoyos económicos acuérdense que aunque la cuenta se llama apoyos económicos ahí va también lo que es en especie el total de costos y gastos el total de inversiones en activo listo entonces aquí podemos ver todos los proyectos de financiamiento rentas intereses ¿sale? entonces una vez que ustedes ya este revisaron todo vamos aquí a menú término y envío y se hacen las validaciones en este caso que dice aquí dice hemos observado que el superávit presupuestal que estiman excede el 25% de sus ingresos por lo que les solicitamos nos informen cuál será el destino de dichos recursos entonces ustedes ya tendrán que poner aquí ¿qué voy a hacer con ese dinero? bueno para una no sé cuenta de inversión por ejemplo ustedes van a tener que hacer esa justificación y registra le damos validar ¿y qué pasó aquí? dice le recordamos que los gastos de administración no deben ser superiores al 25% del costo asistencial de acuerdo a la establección en el artículo 50 se dieron cuenta cómo no los va a dejar pasar si algo no cumple entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que regresar a revisar por qué fueron más altos nuestros nuestros gastos ¿no? gastos de administración teníamos 246 supera el 25% entonces regresamos y bueno para hacer esto más sencillo voy a incluir mejor en los gastos asistenciales una cantidad más alta para que en gastos de administración no la supere vamos a suponer ya tuve más gastos asistenciales vamos a ver si aquí ya no rebasa termino de envío listo cuando ya llego yo a esta pantalla significa que el sistema ya hizo todas las validaciones ya registré reducciones de la forma correcta en costos y gastos ya asigné todo y aquí ya me va a aparecer por ejemplo todo lo que registró Yasmín ahorita en el ejemplo la población y entonces ya podemos continuar con el envío nos lleva a esta pantalla donde ustedes van a poner su correo van a poner su usuario y la clave de autorización que no es lo mismo de la contraseña sino son puros números me lo dejo aquí para que lo vean algo así algo así es su clave de autorización son varios dígitos por eso es importante que si no la tienen envíen un correo al correo de atención donde ahorita están realizando sus trámites para que las soliciten y se las hagan llegar se va a poner la fecha de envío que esté el día en que lo van a enviar y seleccionar alguna de las personas del patronato que remiten el presidente el secretario quien ustedes consideren y si tienen algún comentario lo hacen y dan clic aquí en enviar programa de trabajo les va a llegar su confirmación ahorita no lo voy a enviar porque si ahorita en las preguntas requerimos volver a ingresar a la herramienta a las pantallas que vimos ya no lo podría yo hacer porque eso es lo que sucede cuando tú ya mandas tu programa de trabajo y tu peso expuesto tú ya no puedes volver a entrar a hacer cambios entonces por eso es importante que lo revisen bien antes de enviarlo obviamente ya una vez que tu patronato lo aprobó pues ya lo pueden enviar ¿de acuerdo? entonces una vez que ya se envió ahí no concluye el trámite lo que ustedes van a hacer después de que ya envían su presupuesto y se los aprueba la junta y reciben su oficio de aprobación de presupuesto hay unas observaciones las cuales deben dar respuesta en un plazo de no mayor a 20 días hábiles ¿sale? y ya una vez que ustedes dan respuesta y quedan solventadas las observaciones entonces ya queda concluido el trámite ahora les voy a mostrar en donde pueden generar la solicitud aquí en trámites hay dos opciones una es aquí donde dice solicitud de aprobación o también desde el instructivo que les mostró Jasmine entonces vamos a abrirle aquí donde dice solicitud de aprobación si se fijan aquí del lado derecho se abrió mi documento y le damos a abrir Vicky ya no estás compartiendo pantalla ay perdón ¿se salió? a ver ¿qué pasó? ¿listo? listo ya se ve ah bueno entonces si vieron de donde la si se vio de donde la imprimen aquí en menú aquí en trámites programa de trabajo y presupuesto aquí donde dice solicitud de aprobación le dan clic y aquí es donde ya pueden descargar ese documento este es el que van a imprimir junto con el resumen presupuestal que les mostré hace rato y el programa de trabajo y presupuesto entonces ya sería cuestión de que ustedes recaben las firmas este de estos documentos para poderlos presentar con esto concluiría la parte de este presentar el presupuesto pero ahorita el licenciado Paco Alonso les va a mostrar la parte legal o sea que requisitos debe de cumplir el acta para que tenga validez gracias buenas tardes a todos ahí se ve la pantalla si ahí está la pantalla esperando todos se encuentren bien vamos a pasar a la parte del acta como tal estas actas este tipo de acta ahora que es virtual deriva de unos lineamientos que emitió la junta el 7 de julio del 2020 dichos lineamientos son para que los órganos de representación y de administración de las instituciones de asistencia privada de la ciudad de México puedan sesionar desde sitios remotos a través de medios tecnológicos de manera virtual la siguiente por favor empezamos con la sesión de manera virtual en este caso es el presidente del órgano de administración quien debe de convocar a sesión a los a los miembros del patronato debe de emitir una convocatoria la cual debe de ser también con base en los estatutos en este sentido la convocatoria debe contener la fecha de cuando se emitió la fecha de cuando va a ser la sesión el orden del día este y por supuesto en este caso en qué liga lo van a pasar lo van a transmitir son Teams Google Meets todas estas si todos estos requisitos de esta convocatoria los encuentran en sus estatutos entonces es importante que chequen esta parte si no fuera el presidente en este caso tendría que ser la persona facultada del órgano colegiado para poder emitir las convocatorias siguiente por favor en este perdón se me olvidaba en el sentido de la convocatoria para que tenga validez la debe de remitir a todos y cada uno de los miembros del patronato o del órgano colegiado que vaya a sesionar y todos deben de confirmar de recibido ahora es importante que las videoconferencias sean grabadas en su totalidad para dejar constancia ¿por qué? porque a lo mejor ustedes mismos pueden tener alguna duda de qué se dijo cómo estuvo o en su caso si la junta les llega a pedir la grabación estamos acuérdense en sesiones virtuales en este caso hay un presidente y un secretario de la sesión en este sentido estas dos personas certificarán que se constituyó el quórum requerido para la sesión harán una certificación ahorita la vamos a ver más adelante de quienes están en la plataforma Zoom se me ocurre ¿no? este el presidente someterá a consideración de los presentes el orden del día señalando en la convocatoria y podrán deliberar entre todos ellos sobre el orden del día que es lo que se va a ver o si habrá alguna modificación en este sentido el presidente somete a consideración de todos y cada uno de los miembros el orden del día lo somete a consideración y a votación si están de acuerdo lo aprueban y si no bueno harán las modificaciones y su posterior aprobación obviamente todo esto se asienta en el acta siguiente por favor en este sentido el presidente y el secretario de la sesión deberán levantar la constancia esto es en el acta el acta es la constancia y este en su momento se dará llegar a todos los miembros del patrón ¿con qué objeto? primero lo hará vía electrónica y posteriormente cuando ya los tiempos cuando ya no exista la pandemia o esté más controlada lo podrá enviar a efecto de que se ha firmado obviamente una vez que la firmen no pierde validez los acuerdos que ya se tomaron ya sesión virtual estos lineamientos aplican obviamente a todas estas sesiones de manera virtual y puede ser el caso que algunos de los acuerdos deban de ser tratados o sometidos a consideración del consejo directivo siguiente por favor sesiones presenciales prácticamente es lo mismo el presidente o la persona facultada para emitir la convocatoria se las va a hacer llegar ya en físico a cada uno de los miembros del órgano colegiado y en su caso le firmarán de recibido igual la convocatoria de otra fecha donde será la sesión la hora el orden del día todo lo que se verá en ella esto acuérdense debe ser con base en sus estatutos el secretario de la reunión en este caso de forma presencial validará el quórum que se constituye con el objeto de que no valiese igual el presidente somete a consideración de los que asistan el orden del día si están de acuerdo o si lo modifican y se debe de levantar el acuerdo correspondiente siguiente por favor pasamos a la parte de la documentación que deben de presentar en este trámite bueno el primero es la solicitud de aprobación que mi compañera Vicky ya se las mostró hace un momento ojo con esto el representante legal debe de tener las facultades para facultades para actos de administración entonces este cuidado con esto por lo general por lo general este si puedes hacer la lavadora pero tienes cosas allá adentro podrían apagar su micrófono por favor gracias en este caso este por lo general casi siempre es el mismo representante legal si lo llegan a cambiar por la situación que sea es muy conveniente que también nos hagan llegar el poder de este nuevo representante legal facilita mucho las cosas en este sentido su hoja de resumen presupuestal su programa de trabajo y este la original de acta de patronato ya sea la presencial o la virtual las tienes en pantalla Vicky o las comparto las actas no las comparto entonces les voy a compartir la primera acta vamos primero con la virtual se ve en pantalla todavía no ya ya listo esta sería una convocatoria de acta virtual empezamos con la convocatoria lo que yo les comentaba va dirigida a los patronatos asociados fundadores pueden ser patronos puede ser asamblea de asociados deben de tener mucho cuidado de que se compone el órgano colegiado que aprueba el presupuesto ¿si? ¿de que tratará? perdónenme ¿de que tratará? nombre de quien firma y de cuando se expide la convocatoria esto les comento es solo un proyecto y digo a lo mejor ustedes tienen sus propias actas su propia forma de redactar y no hay problema en esencia debe de traer todo lo que aquí señalamos y si gustan bueno con todo gusto se proporcionan los documentos ahora bien entramos a la sesión aquí dice sesión puede ser asamblea o reunión ordinaria o extraordinaria de patronato deben de verificar esto la hora el día el año y aquí si se fijan se lleva a cabo de manera virtual a través de la plataforma electrónica denominada tal yo les pido de favor recomiendo mucho que no nada más pongan en la plataforma Zoom en la plataforma Google Meets o no sé la plataforma en la que están haciendo pero pongan la liga completa con todos los alfanuméricos que contienen aquí viene una pequeña justificación de por qué se hace a través de forma virtual y esto es obviamente pues por la pandemia ¿no? preside la reunión ya determinarán quién el secretario y se verifica si hay totalidad o mayoría de los miembros asistentes el orden del día empieza la presentación discusión deliberan y ya sea que sea por unanimidad o por mayoría la decisión se toma el acuerdo segundo aprobación del programa de trabajo obviamente se somete a consideración y se toma un acuerdo tercero presentación del presupuesto de ingresos ingresos y inversiones en activos para el ejercicio fiscal ejercicio 2022 igual se somete a consideración lo analizan y se tomará el acuerdo correspondiente designación de delegado especial si es que fuera el caso y listo ahora bien en este sentido la presidente y secretaria ojo esto es muy importante en esta sesión presidente y secretario son los que certifican quienes están y por consiguiente son los que deben de firmar esta acta es obvio que si son cinco y nada más están presentes nosotros tres están en forma virtual no van a firmar solamente van a firmar el presidente y el secretario pero es importante que firmen presidente y secretario si no no tendrá validez el acta igual esto es una herramienta de trabajo para facilitarles el desarrollo pueden tener ustedes su propia acta su propia redacción y no hay problema siempre y cuando en esencia traiga toda esta parte aquí podemos ver la certificación del acta que se celebra de forma virtual este obviamente el secretario el presidente y secretario de la sesión manifiestan en qué plataforma se está llevando a cabo quienes asisten y bueno se desarrolla el acta aquí igual pueden ver el orden del día los puntos el acuerdo ¿sí? este y aquí está la certificación quienes estuvieron en la sesión este si hubo mayoría o totalidad ojo sabemos que de repente hay patronos que no se encuentran en la ciudad entonces es un poco difícil luego que asistan a las sesiones y sin embargo con estos lineamientos esta herramienta pueden asistir vía remota no vayan a poner alguno de ellos los presidente y secretario que esté en el extranjero porque después no va a poder firmar esta certificación y les va a hacer falta una firma de preferencia alguien que de algún miembro de algún miembro del órgano colegiado que pueda firmar sin mayor problema este es el acta virtual les voy a mostrar ahora el acta listo ¿me dicen si se ve por favor? si se ve gracias en este caso bueno es muy similar al anterior simplemente cambia esta parte de que es presencial y no virtual ¿no? igual tienen que especificar el tipo de sesión ordinaria o extraordinaria la hora la fecha nombre de la institución según corresponda les repito si es asamblea general ordinaria o extraordinaria es bien importante que verifiquen estos datos siempre es importante que verifiquen que habla del ejercicio 2022 porque luego nos hemos tratado con actas de ejercicios anteriores o lo que se propone es del ejercicio 22 pero se aprobó el del ejercicio 21 o 20 entonces ojo con estos pequeños detalles que bueno luego por eso vienen las observaciones ¿no? igual presentación y aprobación el orden del día se somete a consideración hay un acuerdo presentación y discusión y aprobación en el programa de trabajo se somete a consideración el acuerdo y en su caso aprobación del presupuesto se somete a consideración y el acuerdo obviamente en este caso igual firman presidente y secretario sin embargo es muy recomendable que la firmen todos los asistentes todos y cada uno de los asistentes ¿no? este y obviamente tienen que anexar la lista de asistencia en original cargos nombres cargos y firmas y es importante que sea también el patronato vigente o autorizado por la propia junta porque de repente también nos mandan actas con patronatos que han sido autorizados les repito estos son solo herramientas de trabajo que la junta les propone este pueden tener ustedes su propia redacción y no hay mayor problema siempre y cuando en esencia traigan esta parte que les estoy mostrando voy a dejar de compartir seguimos con la presentación Vicky por favor si gracias ok ahí está ya esto ya lo comenté ahí estamos y bueno prácticamente solo algunas consideraciones lo que vieron señalado en amarillo o en verde dependiendo del caso deberán de quitarlo o adecuarlo obviamente al final se quita el color pero deberán de corregir o sustituir esta parte y lo que les decía hace rato el representante legal debe tener facultades para actos de administración también se sugiere nombrar dos personas facultadas para dar seguimiento al trámite porque muchas veces Juan Pérez es representante legal autorizando a Juan Pérez entonces a veces es medio complicado darle seguimiento al trámite siguiente por favor Vicky el acta debe de ser se celebra por un órgano competente de acuerdo a sus estatutos debe ser rubricada en cada hoja al menos por presidente y secretario presidente y secretario hablando de una virtual a veces hemos tenido actos virtuales firmadas por todos no pasa nada y en el acta presencial si la deben de firmar todos el cierre de las actas también debe ser firmada por lo menos por presidente y secretario de la sesión aunque pudiera firmarla también todos la convocatoria que les mencioné hace rato y la lista de asistencia deben de ser presentadas en original lo que les he venido comentando son tan solo herramientas de trabajo ustedes pueden tener sus propias actas con su propia redacción pero en esencia deben de traer este contenido de mi parte sería todo y regreso a la palabra a mi compañera Virginia gracias ahorita les voy a mostrar dónde pueden ubicar el directorio con los asesores para que ustedes cualquier duda que tengan puedan ya sea enviar un correo o llamarles aquí en el escritorio virtual si se fijan si se ve si se ve si vi que ok este botón que dice asesorías aquí ustedes le dan click y los va a llevar a esta a una pantalla donde está el directorio en pdf que dice conoce a tus asesores y ahí están los números de institución entonces vamos a suponer vamos a darle click aquí a uno es la de institución 291 entonces viene el nombre de la institución y los asesores de las diferentes áreas de la junta por ejemplo el que dice control de cumplimiento aparece el jefe de departamento del área y el asesor al que ustedes se pueden dirigir por ejemplo para pedir lo que comentó el licenciado Alonso por decir algo los formatos de actas por ejemplo y vienen aquí los asesores del área contable y financiera el coordinador el jefe de departamento que tiene asignada a la institución y el asesor entonces a este asesor financiero es al que se pueden ustedes ponerle un contacto con él para que les asesore en cuanto al presupuesto y vienen también la parte de los asesores asistenciales vienen aquí el coordinador jefe de departamento los asesores del área asistencial con los que ustedes se pueden poner en contacto para cualquier duda de su programa de trabajo entonces esto sería todo en cuanto a la presentación vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas ahorita nuestro compañero Fernando las va a ir leyendo para que vayamos dando respuesta claro que sí Vicky vamos a las dividir en la parte asistencial la parte financiera y la parte legal comenzamos con la parte asistencial con la licenciada Yasmin Efraín Emilio Godínez dice ¿a qué llaman población fija y flotante? Población fija es la que recibe un servicio de manera constante que es parte de la persona usuaria es constante en acudir a la institución para ser beneficiaria la población flotante es cuando dimos un servicio una ayuda de forma esporádica realmente fue como una sola educación y ya la persona ya no acudió o realmente no le dio continuidad al servicio que estaba recibiendo pero aún así se tiene que contabilizar porque fue un servicio otorgado eso implicó un gasto para la institución bien de Wendy Manzanero Guzmán ¿cómo aplica el apartado de servicios para las instituciones de segundo piso que sólo apoya a otras instituciones se registra el número de veces que se apoyará en el año a cada a cada institución? Es correcto de hecho si me permiten voy a compartir rápidamente mi pantalla para aclarar un poquito más esa parte de las ayudas a organizaciones ahora sí ¿verdad? Ok voy rápidamente recuerden que les hablaba de un programa este es mi programa dentro de mi programa tengo dos proyectos el segundo proyecto es apoyo a organizaciones que tienen que atienden personas de escasos recursos económicos voy a meterme a las características de este proyecto mi nombre del proyecto está dirigido a las organizaciones ajá que atienden personas de escasos recursos tengo el domicilio la justificación el objetivo me voy a ir más abajo en la parte de las características de la población como voy a apoyar a instituciones no apoyo directamente a las personas aquí necesito registrar el número de instituciones a las que voy a beneficiar entonces selecciono instituciones en esta ocasión me va me voy a se va a bloquear en automático población fija población flotante y se va a dejar va a estar abierta la posición de instituciones ahí voy a voy a colocar la meta ojo de instituciones a las que voy a beneficiar durante el siguiente año la meta de instituciones a beneficiar ojo ahorita vamos a ver la diferencia con los servicios a otorgar es importante seleccionar ayudas económicas ¿para qué? para que se abra la cuenta para el presupuesto correspondiente cuando guardamos esta información en automático a ver un segundo por favor en automático me tiene que abrir la opción para ya no registrar a personas porque estoy hablando de instituciones cuando yo le doy clic en guardar este me va a aparecer este texto que me va a indicar que por la naturaleza del proyecto ya no requiero especificar el perfil de la población ok por lo tanto ya no voy a requerir pues aclarar a qué población va a atender cada una de las instituciones a las que voy a apoyar me voy a la parte de servicios y en esta parte de servicios voy a dar apoyo económico a la organización cuando ustedes seleccionen apoyo económico se acuerdan que les decía aquí les va a aparecer una serie de opciones de los servicios que va a incluir este apartado en este caso voy a seleccionar apoyo económico a organizaciones ojo con esto me arroja la unidad de medida apoyo y la fórmula número de apoyos al mes si voy a manejar a 10 instituciones voy a definir si a esas 10 las voy a apoyar mes por mes entonces si es así asigno ajá y guardo registro de esta asignación de servicios no sé si con esto atiendo la duda que nos plantea Wendy si dice Wendy que sí que muchas gracias ok bien voy a dejar de detener es de Marisol Ortiz de Fundación Becar dice ¿cómo clasificar la población si dos servicios se otorgan a la vez a una persona y no duplicar o registrar la población correcto? muy buena pregunta ¿se acuerdan que les decía que es importante considerar el perfil de la población si tenemos dos perfiles muy probablemente tengamos que diseñar dos proyectos ajá si tenemos una sola población un solo perfil probablemente sea un proyecto con dos servicios y no se van a duplicar porque por un lado vamos a establecer la meta de las personas atendidas y por otro lado los servicios otorgados de acuerdo a la clasificación de servicios no sé si quedó claro ponemos un ejemplo un ejemplo por favor un ejemplo claro que sí vamos a hablar de las despensas ok lo que les comentaba en el ejemplo probablemente sean un grupo de personas a las que solo les otorgo despensa pero a la vez ese va a ser un servicio el apoyo mensual de despensa otro servicio va a ser la orientación para una nutrición sana no sea a través de pláticas y talleres ahí ya tengo dos servicios para una sola población para un solo perfil ajá se acuerdan que les decía bueno a lo mejor en despensas tengo un perfil de público en general de escasos recursos económicos y por otro lado tengo un centro de rehabilitación para personas con alguna discapacidad ahí ya tengo dos perfiles de población por lo tanto son dos proyectos y en cada proyecto van a haber servicios específicos para para atender a cada población en el caso de despensas ajá puede ser que le dé el apoyo mensual con despensa más la asesoría para una sana alimentación dos servicios para una población en un proyecto en el centro de rehabilitación puede ser que dé habilitación física a lo mejor terapia psicológica entonces son dos servicios para una población no sé si queda como más claro y que ahí digo ahí también les invito a que analicemos de manera como muy específica cada institución ajá a lo mejor ahorita como por la parte de la rapidez yo les invitaría a acercarse también a su asesor para que con ellos puedan hacer el análisis específico porque estoy dando un ejemplo genérico pero sí es importante hacer ese análisis específico para ver qué tan viable porque necesitaría más información cuál es si hay dos perfiles o un perfil sí en este caso Marisol dice son dos tipos de becas una monetaria y otra a través de plataformas serían dos proyectos a un mismo programa ok yo preguntaría la de plataforma qué características tiene o será realmente una beca por plataforma o a lo mejor es otro servicio para la misma población ah perfecto mira en este caso como es algo como muy específico considero que sería importante que la institución se pusiera en contacto con su asesor para que ya pueda aterrizar esta información claro que sí para que analicen esos criterios de estas dos modalidades que están implementando perfecto entonces Marisol te pedimos por favor que te pongas en contacto para que te puedan ayudar más en específico y continuamos con las preguntas Claudia García Zambrano dice en nuestro caso solo es por instituciones ¿debemos cambiarlo? no de acuerdo al ejercicio que acabamos de ver sería apoyos y en donde clasificaríamos no población sino instituciones y en automático nos va a ahorrojar todos los criterios para hacer el vaciado de apoyos económicos a instituciones perfecto bien de Beatriz Eugenia Urquiza Quirós dentro de otorgar ayudas económicas nosotros apoyamos a niños y ancianos migrantes etcétera habrá que registrar tres programas asistenciales aunque a los tres les damos dinero a través de instituciones ok el apoyo es a instituciones u organizaciones recuerdan el ejemplo cuando hacemos la clasificación de la información ya no nos va a pedir el perfil de la población que atiende cada institución aquí solamente requerimos si es exclusivamente apoyo a organizaciones así vamos a registrar la información no tendríamos que detallar los perfiles de población que atiende cada organización bien de Carolina Guerrero Cruz el año pasado cuando me arrojaron la proyección de la población asistida en el informe anual habiendo tomado de base el presupuesto en el informe anual proyectaron la población total anual como mensual por favor este año chequen eso porque nosotros no podemos cambiar las proyecciones ok ¿me repiten la pregunta? si el año pasado cuando me arrojaron la proyección de población asistida en el informe anual habiendo tomado de base el presupuesto en el informe anual proyectaron la población total anual como mensual por favor este año chequen eso porque nosotros no podemos cambiar las proyecciones ok si lo vamos a tomar en cuenta pero si es importante también hacer la diferencia en el registro de la información por un lado vamos a capturar la población atendida como meta y por otro lado los servicios y si recuerdan en la plataforma para los servicios es donde se hace una contabilidad mensual y al sumar va a ser el total pero habría que ver como la diferencia yo te invitaría igual si tuvieras oportunidad vamos a tomar en cuenta tu opinión gracias y pero si en esta ocasión a lo mejor acercarte a tu asesor también para que vayan de la mano y al momento de registro pues sea como lo más correcto ajá y me quiero regresar un poquito a la pregunta de la licenciada de la gris la sugerencia sería partir de un programa ajá con un proyecto y de ahí el apoyo a organizaciones y ya ya hice captura de acuerdo al número de organizaciones a las que apoyan gracias a ti y por último María del Carmen Vega Silva dice quisiera ver el ejemplo de alojamiento ok mira en esta ocasión trabajamos solamente sobre ejemplos de apoyos económicos si hay una va a haber una grabación para explicar este tema de servicio de alojamiento entonces por cuestiones de tiempo y bueno por la preparación de información la invitación sería revisar el canal de YouTube de la Junta en donde se va a subir el video y de igual manera les pedimos que se pongan en contacto con sus asesores para que los puedan apoyar a más específicos así es vale y una última pregunta de Norma Rodríguez en el caso de que se brindan becas a distintas instituciones ¿tomo el número de becas que otorgo como institución o debo de especificar cuántas instituciones se apoyan ya que durante el siguiente año deseamos incrementar los apoyos a otras instituciones? ok valdría la pena hacer el análisis específico estimada Norma porque hablan de becas a instituciones entonces más bien de acuerdo al catálogo tendría que ser apoyos económicos e instituciones pero no me quiero adelantar la verdad es que de manera general te daría esa información necesito como aterrizar más para que con ello podamos reclasificar tu servicio y de esa manera pueda ser como más fácil entender cómo otorgan las ayudas pero si gustas por favor te pediría acercarte a tu asesor bien una última de Lisbeth Rodríguez Cantero dice si otorgamos donativos a IAP y a HACES ¿las pongo todas como otros o los separo en IAPS y otros? de acuerdo a tus estatutos y es importante considerar qué tipo de organizaciones vas a apoyar pero no habría ningún problema así desde los estatutos específica por ejemplo que son organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas y ser donatarias autorizadas pues pueden entrar en un solo grupo de ACIAP y las HACES bien bueno pues muy amable licenciada ahora pasamos a la parte financiera con la contadora Virginia de nada y bueno comenzamos de Sonia Jaimes ¿el IVA se captura en impuestos y derechos o ya no se desglosa? ¿puedes se puede ahora incluir ya no hay una cuenta específica para IVA cuando vimos la parte de los gastos ya ves que vimos la cuenta de otros costos asistenciales entonces ahí puedes incluir con todos los demás gastos bien de Laura Delia Arias Valdés si el apoyo se da por medio de vales de despensa ¿qué cuenta sería el apoyo económico? eso se considera en especie entonces tú te vas a ir a la cuenta cuando incluyas la ayuda económica te vas a ir en especie entonces por ejemplo si le estás dando una tarjeta de vales de despensa por decir algo para alimentos pues seleccionas la de la subcuenta de que está en apoyo en especie alimentos por ejemplo bien de Susana Holguín de Fondo Unido ¿dónde podremos descargar el nuevo catálogo de cuentas 2020? el catálogo de cuentas ahorita se está trabajando se hizo la reducción de las cuentas para ahorita para el EBT para que puedan capturar su presupuesto pero se está trabajando en el catálogo y la guía contabilizadora para que ya una vez que esté completo se los podemos hacer llegar si ustedes lo quieren pero nosotros les avisamos cuando ya esté disponible bien de Jorge Castro Cautle una pregunta si el gasto se refiere a transporte para gestionar ese donativo ¿se incluye en ese rubro de donativo? el transporte o sea si ustedes tienen sus gastos para entregar sus donativos van a incluir todos esos gastos de transportes dentro de la cuenta de otros costos porque es un gasto que es indispensable de la institución para poder transportar el donativo a donde corresponda entonces ustedes todos los gastos de transportes los van a incluir en la cuenta de otros costos bien de Marisol Ortiz de Fundación Becar si un gasto fue indispensable para diferentes tipos de donativos o proyectos ¿deberá prorratear o asignar un porcentaje a cada uno según la actividad? pues yo lo que te recomiendo es que si tú tienes un gasto por ejemplo tienes diferentes proyectos asistenciales y vamos a suponer que fue un gasto para transportar un donativo que estaba relacionado con ese proyecto pues entonces lo vas a registrar en ese proyecto ahora si fue ese ese donativo por ejemplo que tú lo recoges va a ser para tus diferentes proyectos si lo puedes prorratear pero si no hay una cuenta específica en el catálogo ese gasto por decir algo si fue transporte lo puedes poner en la de otros costos entonces es importante que ustedes bien identifiquen ese gasto con qué proyecto está relacionado si como bien dices tiene que ver con varios proyectos si puedes prorratear bien de Minerva Rodríguez los impuestos de las comisiones bancarias ¿dónde se registran? el IVA puedes poner ya las comisiones bancarias con el IVA incluido ok de Francisca Domínguez ¿podría por favor repetir el porcentaje tope de gastos administrativos? los gastos de administración no pueden superar en un 25% al costo asistencial por eso es importante que ustedes tengan bien identificados todas sus erogaciones todo lo que tenga relación con sus gastos asistenciales o sea con sus proyectos asistenciales regístrenlo en el proyecto asistencial que corresponda y dejar en gastos de administración por ejemplo la asignación de los honorarios del contador o sus sueldos o algo que sea estrictamente indispensable si tú tienes una oficina administrativa pues los gastos relacionados con esa oficina pero nunca deben superar en un 25% al costo asistencial si no a la hora de validar el presupuesto no te deja pasar bien y por último de Jorge Castro Cuautle ¿los miembros del patronato pueden desarrollar una función dentro de la institución con remuneración? de acuerdo con la ley de IAPES no los miembros del patronato no pueden ser funcionarios o empleados de la institución salvo que se separen de su cargo perfecto pues bueno esas serían todas las preguntas para la parte financiera le agradezco mucho contadora y pasamos con el licenciado Francisco a la parte de Efraín Emilio Godínez pregunta el día de ayer presenté un cambio de presidente en este caso quien firma quien firma el anterior o el nuevo te debe de firmar el anterior porque si esto lo ingresaste ayer no ha salido ahora bien en ese atendiendo esta parte de que no ha sido autorizado tendrías que verificar cuando lo autoriza la junta ver si es antes del ingreso de tu presupuesto entonces entonces si podría firmar el nuevo sin embargo si no lo autoriza antes de que ingreses el presupuesto entonces firma el anterior bien de Claudia Jiménez Arias el acta puede ser firmada por representante y el secretario pero rubricada en cada hoja por todos los integrantes del patronatro el acta debe de ser firmada por presidente y secretario de la sesión si está muy bien si firman todos los integrantes del patronato si rubrican todos los integrantes es mucho mejor le da mayor peso pero debe ser firmada por presidente y secretario de la sesión bien de Melania Caña de Fundación Becar si la sesión es virtual el acta y certificación van con firma autógrafa del presidente y secretario de la sesión si así está así debe de ser el acta virtual debe de ser firmada por presidente y secretario porque recuerden lo que les explicaba ellos son los que van a certificar quienes estuvieron presentes en la sesión virtual comentó Efraín aunque no esté protocolizada mi acta solo autorizada por la JAP o sea ya se autorizó pero no se ha protocolizado si tenemos ya la autorización de la Junta pudiera ser nosotros nos basaríamos en esa autorización pero de preferencia y es bien importante que sí protocolicen ese oficio de autorización bien y por último de María del Carmen Vega en caso de que la reunión del patronato sea vía Zoom el acta la puedo enviar únicamente con la firma de la presidente y de la apoderada legal no presidente y secretario habría que ver si estas dos personas tienen facultades de administración pero como la sesión se realiza la lleva a cabo el órgano colegiado justamente dos miembros de ellos que son los que se nombran presidente y secretario son los que deben de firmar el acta por lo general los miembros del patronato tienen facultades habría que ver qué facultades tiene cada uno de ellos bien pues por último Claudia Jiménez Arias ¿qué pasa cuando hay dos representantes legales? si los dos tienen facultades para actos de administración pueden firmar cualquiera de los dos solamente habría que atender si ese poder o esas facultades son mancomunadas en ese caso tendrían que firmar los dos representantes la solicitud y los demás documentos bien pues bueno hasta aquí terminamos con las preguntas y bueno les hacemos nuevamente la invitación para que si tienen alguna duda muy en específico se pongan en contacto por favor con sus asesores y puedan solventar dichas dudas nos quedamos con Ruth gracias Fernando gracias Francisco Yasmín Virginia si ya no tienen más dudas les voy a poner en el chat la liga de la evaluación para que nos hagan favor de contestarla y si ya no hay más comentarios con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy también aprovecho para invitarlos a las siguientes actividades que tendremos por parte del área de capacitación que tendremos a las siguientes que tendremos antes de acuerdo la sesión Gracias.